Saludos, mi nombre es Denis Rivera y estoy aquí muy emocionado para invitarlos a nuestro primer episodio del video podcast La Vuelta. Nos pueden conseguir en las plataformas de Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube como La Vuelta PR. Nuestro primer invitado va a ser Transford Ortiz, un director de cine puertorriqueño que ha hecho, tenido sus controversias, tenido sus logros y tiene un nuevo proyecto que nos lleva mucho la atención que es la nueva película de las superestrellas de la lucha libre. Vengan, sintonicen y sean parte de La Vuelta porque tenemos muchas cosas que preguntar, sé que va a ser desorado así que los espero en La Vuelta.